¿Y tú todavía no has participado? ¿Te quieres ganar esta tabla? Sigue la descripción y gana con nosotros los 40RD en YouTube. ¡Inscríbete ya! Precisamente desde Alemania. ¿Están diciendo que yo provoqué la cancelación? Luego, la cancelación no, el movimiento de uno de los ministros. ¡Qué casualidad! ¡Una casualidad! Me sentí bien y no asustado porque él me respondió. ¿Te dijo algo? No, yo subí el post en redes, en Twitter, en X, y él le dio like y gracias, hermano. Sí, todo bien. Si me odiara, no dice nada. ¿Para qué tú ves? Luego de una Genkidama. Luego de una Genkidama, y de hecho, voy a anunciarlo acá públicamente. Luego de la Genkidama de ayer, su directora de comunicaciones se comunicó conmigo a las 10 de la mañana. ¡Hola! Sí. Dice, mira, ya. Nos vemos el martes. El director de la Alianza Pública Privada, Sigmund Freud, hoy nuevo ministro administrativo, para la administración pública, Sigmund Freud, estará con nosotros. Creo que esa era la primera entrevista de Sigmund. Su última entrevista como director de la Alianza Pública Privada, pero su primera entrevista mezclada con el tema de la administración pública. Es más fácil lo que le pusieron, es mejor, ¿o no? Es más grande. Es verdad. Tú estás bregando con todo el tema profesional y todas las administraciones, tú eres el patrón de todos los ministerios, de los directores y de los administrativos. Sí, tú eres el que brega con todo. Sí. Pero vamos, 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 vamos a entrar en materia. Sí, te voy a hacer un pequeño resumen. Hago un resumen para analizarlo. Sí, el presidente Abinader sorprende al país con el uso de su canal de WhatsApp para informar designaciones de gabinete. ¿Tú no tienes Luis en tu WhatsApp? Claro que no. Tienes que tener al presidente. Yo tengo Luis en el presidente. Yo le hablo ahora mismo y me responde, hola, ¿cómo estás? Aquella máquina. Sí, aquella máquina maravillosa. Pero yo puedo hablar cosas personales. Dice, ¿qué cenaste hoy? Te va a responder de nuevo, hola, ¿cómo estás? Estamos trabajando en ti. El cambio va. Tal como lo hizo antes de iniciar su primer mandato, el presidente Luis Abinader comenzó el mes de julio con las designaciones del nuevo gabinete que lo acompañará en el 2024-2028. El gobernante se estrenó a las 5 y 50 de la tarde con el anuncio del nombramiento a través de las redes sociales de Andrés Bautista, expresidente del Senado, como nuevo ministro administrativo de la presidencia, en sustitución de Igor David Rodríguez Durán, quien ocupaba el cargo de manera interina por José Ignacio Paliza en licencia desde el pasado 17 de enero. ¿Él está en licencia? ¿No está haciendo nada? Estaba en licencia. Igor estaba cubriendo la posición, porque acuérdate que José Ignacio es el presidente del partido, del PRM, y no podía estar haciendo actividad política siendo funcionario público. Muy bien. Bueno, Sigmund Freud, ¿cómo se dice? Sigmund Freud. ¿Tú te aseguras que se dice así? Desde niños somos amigos, no sé. Y siempre le hicimos bullying por eso. Sigmund Freud. Será ministro de Administración Pública, que desempeñaba como director general en la dirección de Alianza Público-Privada. Milton Morrison, de gerente general de la distribuidora de electricidad del Sur, EDSUR, pasa a ser el nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRAN. ¿Qué tú opinas de ese cambio? Hay un chile ahí. Lo voy a contar ahora. Bueno, seguimos. Carlos Valdés, quien de ser viceministro de Emprendimiento en el Ministerio de la Juventud, ahora será titular de esa dependencia en sustitución de Rafael Jesús Félix García, quien a su vez quedó designado como nuevo director del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. El ITLA. Otro de los cambios anunciados por el mandatario fue la presidencia de la Junta de Aviación Civil, donde nombró a Héctor Porcela. O Porchela. Porchela. Mientras, Igor David Rodríguez Durán ocupará el cargo de director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y comercial. El IDAC. Opiniones diversas. Muchas. Sí. Causó de qué u, de qué chisme, iba a ir. Sí, no, no chisme tal cual, pero sí muchos comentarios. Ajá. Sí, vamos a empezar. Tengo acá, voy a abrir el post del presidente de la República. O sea, que él me sigue y yo lo sigo. Te sigue. Sí, y aquí tengo todos los decretos. Mira, Luis, ¿qué dice ahí arriba? Sí, amigos. Luis Abinader, amigos. Sí. Vamos, amigos. Somos amigos en malas y buenas. Mira. En la arena y juntos faltan. En la arena y juntos faltan también. Esa canción es bonita. Siempre. Esa es mi parte favorita. Siempre. Mira. Cuente. Primer decreto. Ay. Fue el de Andrés Bautista. Andrés Bautista fue el primer presidente del Partido Revolucionario Moderno. Todos recordamos que Andrés Bautista estuvo, eh, lo metieron en maldad full. Ok. Eh, en el caso de Brecht. Entonces, gracias a Dios, todo se aclaró, todo salió bien, pero él no estuvo en el primer gobierno del presidente Abinader. cosa que sorprendió mucho, que una persona del calibre de Andrés Bautista no estuviera en el primer gobierno de su partido. ¿Por qué no estuvo? El PRM. Eh, parece que no hubo, en el momento no había, no había, no había posición para él de importancia. Ok. Entonces, pa, se la tenían guardadita. y se convierte en el primer, en el nuevo ministro administrativo de la presidencia, como tú muy bien aclaraste, sustituyendo a José Ignacio Paliza oficialmente, y sustituyendo a Igor Rodríguez, que estaba de interino, eh, sustituyendo a Paliza por el tema de la, de las elecciones. Ok. Entonces, es muy buena designación. Andrés Bautista, un tipo extremadamente, eh, calificado. Eh, ha sido presidente del Senado, es una persona que tiene los números, para ser, eh, eh, ministro administrativo de la presidencia. Así que muchas felicitaciones para don Andrés, una persona de verdad, muy educada, una persona con un templo súper bueno. Gana el país. Oh, qué bueno. Con su designación. Luego salió, el decreto de mi hermano y amigo, Sigmund Freud. Eh, que queda designado como nuevo ministro de la administración pública. Es diferente administrativo de la presidencia. Ok. Este es de la administración pública. En lo que es el MAD. Eh, Sigmund, eh, hay que decirlo, eh, es el actual, bueno, ya el, creo que, no sé si lo van a dejar en doble función, pero él es el director de la alianza pública-privada, que por cierto lo vamos a tener el próximo martes acá, como dije hace un monedotico. Sigmund, eh, es abogado, graduado de la Uca Maima, en derecho administrativo, con maestría en París, Francia. Es doctor en ciencias jurídicas de la Universidad, eh, de Colombia. Es docente también, sigue siendo docente todavía de la Uca Maima, en administración y derecho tributario, eh, tiene autoría de varios libros, de, en tema judicial, ah, es un académico, emprendedor, conferencista, articulista, eh, y en el tren gubernamental, eh, bueno, en su experiencia ya laboral, es un abogado junior, en Pellerano y Herrera, hasta el año 2000, fue fundador, fue asesor legal del Indotela, hasta el año 2004, eh, del 2002 al 2004, en el gobierno de Hipólito Mejía, eh, fue cofundador de la oficina staff legal, junto con Eduardo Ollayo Sanzo Lobatón, en el 2004, en el 2015, se une en el PRM, y es delegado ante la Junta Central Electoral, junto con Orlando Jorge Mera, posición que hoy, él lleva, eh, de la mano, es la posición que él obtiene dentro del partido, que es el que se encarga, el delegado ante la Junta Central Electoral, y en el sector público, tiene, su, su cargo más reciente, la Dirección General de Alianza Pública Privada, y del FEDICOMISO, de Propedernales, ok, él está ahora mismo, me imagino que el presidente lo va a dejar ahí mismo, independientemente de su posición, se puede llevar doble función, yo no lo quitaría, yo tampoco, yo no lo quitaría, por el tema de que, él es que sabe, cómo está funcionando todo eso ahí, si está funcionando, por qué lo voy a quitar, si él puede llevarlo, y más con un equipo a su alrededor, por qué no lo puede hacer, creo que así hemos que dejarlo, ocupando la dirección, de la Alianza Pública Privada, Propedernales, pero lo felicito desde acá, porque es una persona muy capacitada, y sé que va a hacer una gran labor, en el Ministerio de la Administración Pública, el MAD, luego siguió, el decreto, que fue para mí el más controversial de la jornada, el de Milton Morrison, como nuevo director del Intrant, todo el mundo sabe que Milton Morrison fue, la persona, que estuvo dirigiendo la Edesur, en los últimos tres años y medio, ¿y qué tal le fue? Yo estaba hablando, desde mi ignorancia, como consumidor, no técnico, porque yo no sé de electricidad, pero yo vi que él hizo buen trabajo, yo me baso, ¿en qué yo me baso? En que no se va la luz, pero, ¿ahí que yo me baso? Pero es donde tú vives, donde yo vivo no se va la luz, ¿ahí que yo me baso? Y también yo veo el entorno, ¿en Naco se va? ¿Cómo que se va a ir? Mucho, por el día entero, ¿que se va la luz en Naco? Importante. No, entonces, yo agarré, y, y dije que él hizo buen trabajo, hay gente que me dice que no, que no solamente mire esos puntos, que tiene que mirar muchos puntos técnicos, también supuestamente, no me crean a mí, que había una mala relación, con el nuevo comisionado, con el nuevo comisionado ante las sedes, creo que se llama, Don Celso Marrancini, parece que no estaban llevándose bien, entonces parece, según me cuentan, esto es chisme de palacio, de pasillo, que él había, él había intentado renunciar, y el presidente le dijo que no, que, que lo que, parece que llegaron como a un acuerdo, y el acuerdo fue este, pero es un chisme de patio. Pero ese acuerdo, ¿no le dieron algo más complicado todavía? Yo creo que el, yo no sé, yo digo que a él lo bajaron, le dieron un downgrade, muchas veces me dicen que no, que le dieron un downgrade, yo le dije, loco, administrador de Edesur, tiene más power que el Intran, digo yo. Yo no sé si tiene más power, yo lo que le veo es más complicado. Entonces, de repente, lo mandan para allá, pero bueno, Morrison, tiene una papa, no caliente, calientísima, y entra, en este momento, de una vez, en el, en el, en el trabajo, no diga que, pero es el 16, tiene que entrar hoy, a tomar posesión, es verdad, de una vez, tengo el decreto ahí. El que nombran, no sabe que lo van a nombrar. No sabe. Tú no sabes. Y si yo no quiero. ¿Eh? Y si, o sea, si yo no quiero. A los presidentes no se le dice que no. ¿Qué? Claro que sí. No. Espérate, lechuga. A los presidentes no se le dice. Bueno, hay una historia. Cuente. ¿Te gustan mis historias? Me encanta. Yo sé. Me gusta aprender. Te gusta aprender. Supuestamente, en el único lugar, donde sí se le hubo una negación al presidente, y no fue una negación de, no me pongas, que vaina es, si no fue una negación de, no, mano, no voy a darle. Fue en deportes. En el 2020, cuando Luis toma posesión, quien iba a ser ministro de deportes era Junior Novoa. Pero Junior Novoa le dijo, no, no, ¿cómo vas a hacer? No, no, Yo te apoyé, ¿por qué? No, porque yo te apoyé, porque tú eres mi hermano. ¿Tú entiendes? Como que, no, viejo, yo estoy, no. Ok. Tranquilo, brother, seguimos, yo te voy a seguir apoyando de afuera. Yo estoy feliz así. Yo estoy, yo tranquilo. El segundo pick en deporte era Moisés Alou. ¿Y qué pasó ahí? Moisés le dijo lo mismo. No, 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 lo mío era apoyarte en campaña y así lo hice. Y yo te voy a seguir apoyando afuera. Y a mi nada era, bueno. Anda, el diaño. Entonces chequearon que era como que, entonces, este jebo llamado Camacho, hoy ministro de deporte, Camacho estaba en el universo de deportes. Ok. Un tipo que viene de la Federación de Taekwondo, sigue siendo presidente de la Federación de Taekwondo, tipo sabe el manejo. Oye, vamos a poner a Camacho, men. Sí. Y ahí le ponen a Camacho. Pero Camacho no fue el pick número uno. El pick número uno era Junior Novoa, y después Moisés Alou. Entonces, esos dos le dijeron que no al presidente. ¿Qué pasa? Igual, independientemente, Junior Novoa está en el tren gubernamental porque pasó ahora a ser comisionado de béisbol. Y tiene presupuesto y está haciendo una gran labor desde ahí dentro. Pero en su mundo del béisbol. Y un tipo que no tiene problema. Un tipo que trabaja para los Damon Bags. O sea, no hay problema. Igual que Moisés, los tipos no tienen problema. Claro. Tú no puedes llevar a gente con hambre vieja a posiciones públicas. Pero bueno. No se debería. Entonces, hay gente que le dice que no a un presidente. Te acabo de mencionar dos casos. Claro, porque eso está bien. Sí, pero a los presidentes no se le dice que no. Espérate, lechuga. Si yo no me considero calificada, o si simplemente yo estoy feliz como yo estoy haciendo el trabajo, porque es una carga por más que sea. Mira, mi hermano, una de mis almohadas, el señor Corporán, me dice que Alburquerque le rechazó un puesto a Binader. No, no, no. Colpo. Sí, pero no. Ah, bueno. Porque Alburquerque quería una cosa. Y el presidente que le dijo que no, porque ya había un compromiso. Y le dijo, yo te voy a dar esto. Y Alburquerque ahí le dice, no, pues entonces no. Se dice que Alburquerque va a entrar al tren gubernamental otra vez. Sí, pero Alburquerque no puede joder tanto, que vaya a donde él califica, que es un monstruo con todo y pantano, que es para energía y minas. Gracias, Corpo, por la referencia. Entonces, sigo. Milton Morrison tiene una papa caliente, y más con ahora tú viste los cambios que se quieren hacer. Vamos a hablar de eso un ratico aquí, de las vías. Ay. Y es con Milton Morrison que se va a inaugurar eso. Y es real, porque eso lo habían puesto una vez y como que quedó a la... Esa propuesta de Hugo Vera. Sí. Pero Hugo no la pudo ejecutar. Por cierto, el decreto de Hugo Vera queda derogado. ¿En qué está Hugo? No, porque Hugo estaba en suspensión de funciones. Entonces, ya está este nombramiento oficial. Ajá. Bueno, yo tengo los decretos ahí, ya oficial. ¿Ya es verdad yo? Lo vamos a leer los decretos. Porque no lo menciono. Vamos a leer, no, vamos a leer el decreto. Entonces, nada, Morrison como nuevo director del Intran e inicia hoy mismo. Carlos Valdés, nuevo ministro de la juventud, llamó la atención ese decreto. ¿Por qué? Porque acuérdate que teníamos el otro ministro. El que se va a casar. El que se va a casar. Y a Carlos Valdés lo nombra el nuevo ministro de la juventud. Él es el presidente de la juventud del PRM. Ok. Un tipo muy preparado, por cierto, un muchacho muy fajado. Y ahora va a ser ministro de la juventud. Lo cual me parece bien lógico que él siendo joven y el presidente de la juventud, no esté siendo ministro de la juventud. Claro. Entonces, bien por Luis Abinader en nombrar a Carlos Valdés, que es un muchacho muy trabajador y que, por cierto, ocupaba el cargo de viceministro de la juventud en la actualidad. O sea que, básicamente los ascienden. Héctor Porchela, nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil en su institución de Marte Piantini. Esto es estratégico, señores. ¿Por qué lo dices? Porque nosotros estamos ahora mismo. O sea, mira, Héctor Porchela, como nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil y Don Igor Rodríguez, como nuevo director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC. es estratégico. ¿Por qué? Nosotros estamos ahora mismo en la vaina de los cielos abiertos y con Estados Unidos. Y estos Evo estaban, principalmente Porchela, estaban haciendo un trabajo desde ya con eso. Entonces, había que tener un tema de continuidad. E Igor demostró en administrativo de la presidencia y parece que también tenía algo que ver con el procedimiento. Entonces, esas posiciones fueron estratégicas para el mancomunado con el tema de Arayé, que va a entrar ahora, va a poder volar Estados Unidos como línea aérea bandera. Entonces, eso fue estratégico, bien por Luis, porque vamos a poder tener una continuidad encrescendo del tema de cielos abiertos con Estados Unidos. Me gustó ese nombramiento de Porchela y de Igor, tanto en la Junta de Aviación Civil y Comercial y también del IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil. es un civil. Ya nos mencioné los dos. Entonces, el ministro de la juventud, hasta ayer, Rafael Feli, el que se va a casar. El que se va a casar. El que se va a casar. ¿Y para dónde va? Para Litla. Lo mandaron para Litla. Yo creo que le dieron un downgrade. Sí, te bajaron de ministro. Porque el cargo de Litla es, tú entras como director de Litla, pero tú tienes rango de secretario de Estado, que no es lo mismo que ministro. no sé si me sigues. Lo entendiste, ¿verdad? Lo entendí, la blanquita, ella pelo negro. No sé. Ella es directora de Pueblo Dominicana, lo que era antes el CIRD. Ok. Pero ella tiene rango de secretario de Estado. No es ministra, tiene rango de secretario de Estado en el papel, pero es una directora administrativa. Entonces, ahí entra este joven, que yo creo que lo bajaron, le bajaron el rango, a Rafael Félix, como nuevo director de Litla. Y Litla es algo que de verdad yo no le... ¿Está funcionando eso? Litla es... La que tú dices de Pueblo Dominicana es Viviana... Viviana Ribeiro. Mira, ella me sigue. Ella te sigue. Puedes escuchar el podcast. Bien. Escucha, párate ya, más bien. También. Claro. Viviana Ribeiro tiene ese rango que por cierto está sonando para un cargo ahí. Sí. Mira, tengo los decretos aquí. Cuente. Vamos a leer el decreto tal cual para que la gente... Porque hubieron otros nombramientos. Estuvieron otros nombramientos. Entonces, vamos a leer el tal cual para que la gente lo entienda. Un decreto... Ok, ¿Cómo lo explico? Cuando a ti te nombran el otro ya automáticamente donde tú estabas queda derogado. Claro. ¿Me sigues? ¿Quítate tú para ponerme yo? No. Ah. Bueno, queda derogado. Entonces, la constitución de la República Dominicana proclamada el 13 de junio del 2015. la número 247-12 del... No, eso es muy... Eso es... Lechuga, esa vaina no se entiende. Exacto. Vamos a... Sí se entiende. Aquí están los decretos. ya lo encontré. Sigmund Freud queda designado nuevo ministro de Administración Pública y quedan derogados el artículo 10 del decreto número 33-24 del año 2020 del 16 de agosto. O sea, su decreto como director de la Alianza Pública Privada queda derogado. Ok, claro. Ahora, que lo van a dejar ahí en funciones es otra cosa porque tiene que continuarse el trabajo. Ya se lo veremos. Tomás Darío Castillo Lugo queda designado como comisionado para las reformas del Estado. Son cargos que también salieron pero no fueron de muy remombranza para la prensa. Porfirio Andrés Bautista García Administrativo de la Presidencia y queda derogado el artículo 3-24-20 donde nombran a Paliza y donde nombran a Igor. Y así sucesivamente José Marte Piantini queda designado como cónsul general de la República Dominicana en el Reino de España en Madrid. No a embajador porque hay mucha gente que se está confundiendo ayer. Él no es el embajador. Él es cónsul. Él es cónsul general. Son dos cargos totalmente diferentes. Esa gente se va a ir para allá, ¿verdad? Sí. Tiene que estar allá. La diáspora lo necesita. Ok. Ok. El embajador es otra cosa, es otra designación. Él es cónsul general en Madrid porque nosotros también tenemos cónsul en Barcelona. Tenemos cónsul también y así sucesivamente. Ok. Para que la gente entienda porque a Juan Bolívar al día todavía no lo han quitado. Ese fue el señor que entrevistamos en la embajada de España. Muy bien. Don Juan Bolívar que supuestamente tengo entendido. ¿Qué? Tengo entendido. Hago un... ¿Sabes? Yo tengo mis fuentes. Mis fuentes para las ciegas. Supuestamente Juan Bolívar Díaz ya iba a entrar él porque él quería ya no quiero joder más. El presidente le dijo que no. ¿Cómo va a ser? ¿Pero que deje de cáncer ese don? Que no, que lo necesitan. Y el reino de España le encanta, le encanta bregar con Juan Bolívar. Que lo deje... No se puede quedar como asesor en una cosa así. Yo entiendo que una persona como Juan Bolívar Díaz hay que dejarlo como asesor. Está bien, pero que de cáncer. Yo lo vi, cuando yo lo vi yo dije este hombre ha trabajado mucho ya. Tipo que hizo prensa fuerte en este país por muchos años. Uno de mis periodistas favoritos. Así que vamos a ver qué pasa con don Juan Juan Bolívar Díaz. Si se queda como embajador un tiempo más o ya entra en el retiro y ahí porque tú sabes quién estaba sonando como embajadora. No, ¿quién? Faride en Madrid. ¿Qué? Embajadora de la República Dominicana ante el reino de España. Estaba sonando eso. ¿Qué? Pero vamos a ver qué dice el presidente. Porque, señores, todo es bola. Todo es bola. El único que sabe para dónde va quién. Es el presidente de la República y en su defecto Antoliano Peralta que es el asesor judicial del Poder Ejecutivo que es el que hace los decretos. Sí. y Raquel debe saberlo. Él le debe contar cuando están durmiendo. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Sí, Raquel maneja información. Raquel sabe. Yo entiendo. Porque si no maneja información, Raquel, chequéate. Ella sabe. Hay gente. Jorge va a dormir y le pregunta. Baby, ¿qué tú crees de tal cosa? Claro que sí. Se dicen baby. Se dicen baby. Se dicen baby. Baby, ¿qué tú crees de tal vaina? La mujer sí, la mujer y opinan. Y él le dice, Turquita, ¿qué tú crees de tal cosa? Él le dice, Turquita, Turquita, ¿qué tú crees de tal cosa? Y él le dice, Turquita, mira. Yo opino que tal cosa. Sí, y se van manejando. Claro. Entonces, Irma García Moore, Héctor Porchela, como queda designado en la Junta de Aversión Civil, Carlos José Valdés Matos, que ha designado como Ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García, que ha designado en el Instituto Tecnológico de las Américas, en el ITLA. Le dieron un downgrade ahí. Entonces, Miguel Ángel Vázquez Peña, que era el cónsul general de la República Dominicana en Madrid, ante el Reino de España, que nunca lo vimos cuando fuimos nosotros allá y nunca contestó llamada ni nunca. No, 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 para nada, para nada. Pero el embajador sí. No, el embajador, en el embajador. Es que esas son las... Ahí, escuchen, qué bueno que te metes. A ti te encanta provocarme. A ti te encanta provocarme. Señora, oigan esta historia. Oigan esta historia que habla. Yo, de Lambón, porque las cosas me pasan por... ¡Lambón! Me he puesto. No, que Miguel Ángel, tipo joven, tengo muchos amigos en común con él. Ok. Ese tipo nunca me contestó una llamada. Pero él ahorita no estaba en España. Yo no sé. Y nunca me respondió. O sea, nunca. Nada, nada. Nunca seguimiento. Men, te estoy llevando la cadera más importante de Iberoamérica a tu ciudad donde tú estás ahora mismo trabajando para... Loco, el tigre nunca apareció. Nada. Y el embajador... Se sentó ahí con nosotros. Se sentó. No solamente me abrió las puertas de la embajada para que yo transmitiera desde allá. Se sentó y me dio una hora de entrevista. Ya lo sabes. Esas son las vainas. Entonces, lo acaban de nombrar a él. Lo movieron de Madrid para Milán. En Italia. Ahorita estaba en Milán. Lo mandaron para Milán como cónsul general. Así que felicidades para Miguel. Ojalá que tome la llamada. Si vamos a Milán, te llamamos. Bueno, vamos a ver. Porque si yo tengo un juidero en Milán. No. Se ve que me robaron mi pasaporte. Por ejemplo. Yo tengo que hacer una carta de ruta en mi embajada. Sí, pero... O en mi consulado. Nunca va a aparecer porque él no coge llamada. Voy a tener que coger el número de alguien de que trabaje ahí. Arleni Peña del Orbe quedó designada como consejera del Servicio Interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Estas disposiciones tendrán efecto a partir del 16 de agosto. Porque hay unas que empiezan de una vez. O sea, empiezan hoy. Y hay otras que empiezan el 16 de agosto. Sí, porque hay otras que tienen otro protocolo. Elvis Lora del Carmen queda designado viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Elvis López del Carmen. Envíese para firma, qué sé yo qué, para ejecución, vaina. Luis Abinadel Corona. Ahí está. Ahí están los primeros decretos. El presidente sorprendió porque lo hizo a través de su grupo de WhatsApp. y todo lo que tenemos al presidente en WhatsApp, recibimos la información. ¿Es un grupo que hay? Es un grupo. Digo, un grupo no, es Luis Abinadel. ¿Por qué tú te ríes? ¿Cuál es la foto de perfil? De Luis Abinadel. Él. Él, mira. ¿Por qué? Mira la foto. Foto de perfil. Y cuando tú invitas ese mensaje, tú, ¡ay! Yo me suelto. ¿Y qué? ¡Ay! ¡Ay! Mira la foto. Y yo me asenté. Yo me asenté porque yo dije, ¡ay, coño! Me nombraron. Me dieron cultura. Me dieron cultura. Me dieron cultura. Ya yo estaba haciendo el equipo. ¡Ay! Vamos a limpiar esta vaina, coño. Pero no, no, no. Ese es el WhatsApp del presidente y también, claro, lo subí todo por Twitter y estaba bastante, bastante actualizado todo. Entonces mandó un mensaje final que los decretos van a continuar. Hoy seguro. Hay mucha gente que cree que hoy van a continuar. Puede ser que continúen. Pero a las 5. Mucha gente cree que va a ser a la misma hora. A las 5.50. No va a ser a la misma hora. Va a ser fácil que nos sorprendan. Ahora en la mañana con 5 decretos más. Ok. No se asusten que eso suceda. Porque para poder guardar el factor sorpresa. Claro. Los guardias. Me confirmaron una ya. ¿Quién? Eurico, ¿cómo estás? Pasó Eurico a hablar de un abrazo grande. Supuestamente. Ajá. No me crean. Aquí está la gente de que qué. Me encanta la farándula política de los chugas y Irma. El ministro de defensa actual Carlos Díaz Morfa General Teniente General Carlos Díaz Morfa sale de la posición. Él debió de salir hace dos años porque la ley castrense obliga a que el ministro solamente dure dos años. Es una posición transitoria. Sí, es la ley castrense. Tú no me puedes durar como ministro de defensa dos años. En esta ocasión se vio cuatro años, lo cual no tuvo objeción porque Carlos Díaz Morfa es un gran militar y ha demostrado también ser un gran funcionario. Tipo serio. Entonces, ya es oficial que en las próximas horas se estaría ejecutando el decreto donde el general Onofre pasaría a ser el ministro de defensa de la República Dominicana. ¿Se llama Onofre? Apellido. Su apellido. Los guardias, tú no sabes el nombre de los guardias. Los guardias tienen apellido. Por ejemplo, si yo fuera guardia, yo fuera Cordero Valle. Cordero. Cordero, mire, yo me llamo Cordero. Yo no me llamo Milton. Ni Tomás. Yo me llamo Cordero. Y si estoy en problema, Cordero Valle. García Mur. García Mur. Y usted, tú fuera García. Tú a policía, por ejemplo. Los García Mur me dan policía. Los Cordero Valle. ¿Qué son? Fuerza aérea. Los Cordero Valle damos fuerza aérea. Entonces, te voy a dar el nombre completo para que lo sepan. Es Carlos, es Luz. Déjame ver. Ok. Te voy a dar el nombre completo para que te lo sepa el de Onofre. Porque te llamó, te llamó el nombre. Lo sé, Irma. No, no, no. Estoy mal. Carlos Fernández Onofre. Ok. Él se llama Fernández Onofre, pero la gente lo conoce en la guardia como Onofre. Onofre. Entonces, él va a ser ministro de defensa según las últimas informaciones que tenemos. Bueno, con los bots, que es el verdadero gobierno de este país y de este programa. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nos dice Elizabeth. En el mundo corporativo es igual. Cuando rechazas una posición, fácilmente te quemas y no tienes otros movimientos. Para el que le interesa crecer y tiene ciertos sueños corporativos, no dicen que no. Eso depende de lo que tú quieras. Está bien, pero en corporativo es diferente. El que te dice que no es algo público porque tiene algo privado que le da tranquilidad, olvide usted de eso. Nos pone acá el señor Glauco Moquete, los Moquete son policías todos. El apellido Moquete es el apellido de policía. Totalmente. Me dice, desde Sur al Intran es un bajón de sueldo, lechuga. En el Sur cuando él llegó era 575 mil y se aumentó cuando él llegó llegó 60 mil pesos más. ¿Para qué le aumentó esos 60? Y en el Intran tú ganas en el Intran tú ganas 250 mil. Bueno. Y después me dice, no mencioné mi nombre. Y tú lo dijiste ya. Ah, sí, lamentablemente. Pero lo vi después. Tranquilo, no te va a pasar nada. Es que le policía yo creo. Moquete. Julián Leonardo nos dice lo siguiente. Adelante. En el mismo tenor lechuga que usted acaba de decir, en términos administrativos de la facilidad del edificio organizacional, excelente, ¿no? El hombre es un gerente, pero en términos del manejo de, por ejemplo, resolver la perilla, de controlar los circuitos, oígame, ahí parece que había gente inexperta. Parece que lo que estaban dirigiendo su departamento de dar servicio al ciudadano, aparentemente eran políticos, no sabían lo que estaban haciendo el lechuga, porque no había una coordinación, no había una sincronización. Óyeme, yo tuve una avería en mi casa, óigame, una de las fases se abrió con una brisa que hubo, una mala conexión que hicieron, eso ya pusero. Y yo duré alrededor de tres meses, mi hermano, para poder resolver eso. Bueno, para ello oírla resolverlo, porque yo lo resolví yo, pues yo soy eléctrico industrial, y tuve la oportunidad de conseguir una escalera y me subí yo mismo y hice yo mis conexiones. Pero mire, mi hermano, es un verdadero tollo, yo me cansaba de llamar y me decía lo mismo, si vas por allá, si vas por allá, y a veces iban y uno le decía, ah no, espérate que no tengo reporte ahora, ah no, tiene que volver a llamar. Óigame, en términos de servicio al público, hice un disparate, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones más. Ese sí es bueno, manito, Carlos Valdés, ese joven es talentoso, es un joven realmente meritorio, y sobre todo, sobre todo Lechuga, para que lo sepan y lo sepan los oyentes, es jainero. Nosotros estamos felices aquí en Jaina por ese nombramiento. Felicidades para él y su familia. Bendiciones. El envidioso de Rey Ceballos dice que un canal no es un grupo. Rey, que tú no tengas al presidente en tu WhatsApp, no me importa, eres un envidioso, punto. Oye, un canal no es un grupo, no es el chat. Está diciendo que no te sientes importante. Es un envidioso, es un envidioso, va de ahí Rey Ceballos. Aquí nos escribe ahora la señorita Nilsen Frías. Nilsen Frías fue modelo ella y reina de belleza. ¿Qué? Sí, 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 Jainera ella también. Ah. Nilsen Frías de este lado, un abrazo lecho, Irma para todos. Según la candidata a diputada Chess, él hizo excelente trabajo, Morrison. Si le dan un bajón, solo que el Intran tendrá más, en el Intran va a tener más visibilidad. Claro, es verdad. En el Intran, sí, porque la gente tiene, está en la calle, top of mind. Totalmente, es difícil ese puesto, yo encuentro Intran. A Hugo le dieron, Hugo todavía tendencia, pero, sí. ¿Él sigue en vehículo? Sí, él sigue en vehículo. Ah, pero no viene. Sí, todos los días, ellos tienen un estudio y lo graban todo, temprano en la mañana. Sí. Dice que le encanta la farándula política, dice Nilsen. que si me dan cultura, sería genial. ¿Tú no has goceado eso? Hay que mandar a su portafolio como en lo Casandra, en los soberanos. Tienes que presentar tu proyecto de, por ejemplo, si un amigo mío llega presidente de la república y yo estoy interesado en una posición, claro, tengo que tener el aval de que él quiere, porque tengo que presentarle a él por qué yo debo de ir ahí. Así es. Y tengo que presentarle cuáles van a ser mis proyectos de trabajo. Oye, mi hermano, mira, yo convertiría cultura en uno de los ministerios más apelos de la historia de este país. Espero que te lo den, lechugas, o sea, eso. Mira, Nilsen, aquí escribe gente, Elizabeth, que tú fuiste profesora de ella en Barbizon. Ah. Un abrazo para ella. Cuando las niñas eran niñas y jóvenes eran mujeres y las mujeres eran mujeres y querían ser mujeres. La época de Barbizon, John Casablanca. Y había comerciales que decían, y yo quiero ser una chica Barbizon. Sí, cuando las niñas querían ser niñas y las hembras querían ser hembras. Espérate, yo fui hembra toda mi vida y yo no quise ir a Barbizon con todo respeto a la institución, ¿no? Yo debería ocupar un cargo público en esta ocasión. Voy a José a eso. Escríbele por WhatsApp. Algo cultural, quiero, lo voy a escribir. Profesor, estoy aquí para lo que usted necesite. Escríbele. Avinader. No, Avinader no. Luis. ¿Es Luis? Los amigos le decimos Luis. Ah, bueno. Escuchemos acá. Muy buenos días. Párate ya. Me encanta la farándula política. Milton, no te conocía en esta faceta, mi querido lechuga. Ni se enfrías de este lado. En cuanto a Milton Morrison, tengo entendido por alguien que trabajaba con él y que pertenece a su partido porque él tiene un partido político, apellido Chess, me gusta hablar con base. Ella me comentaba de que el señor era una cosa impresionante. O sea, que él es una persona con criterio, con base. Y basándome en lo que dijo mi querido lechuga, tiene sentido. Yo vivo en un área de Edesur y aquí no se va la luz. No voy a decir cuál para que no me la quite el nuevo representante, pero yo vivo y yo pago en Edesur y es cierto, aquí no se va la luz. Es decir que sí, ha hecho una muy buena gestión. Sucede y acontece que cuando, como dice la otra persona que llamó, que lo bajaron el sueldo al cambiarlo de posición, creo que a largo plazo es mejor porque va a tener una visibilidad que no tenía en Edesur. En el Intram va a tener una visibilidad y si supuestamente es tan bueno y todo lo pongo en duda porque ya yo no creo en nadie y si supuestamente es tan bueno en su trabajo, en el Intram va a tener una mayor visibilidad y por ende los beneficios van a ser mayores. ¡Párate ya! Me encantan. Bueno, me encantan tanto que yo... Adriana, ¿qué programa yo escuchaba en la mañana? ¿Esto no es? Y estoy con ustedes ahora. Un abrazo. Bien, Nilce, te mando un fuerte abrazo. Saliste, ahí estás. Mira, Nilce, ven un día para hablar de por qué las niñas no quieren ser niñas. Es verdad. Pero yo no sé de dónde tú sacas eso. Las niñas no quieren ser niñas y las mujeres no quieren ser mujeres ahora. Eso no es verdad. Es verdad. ¡Aló! Se fue esa. ¡Aló! De verdad, no quieren. No estoy de acuerdo con eso. Aquí nos dice, atención, Y2K, dice. Lechuga, no vamos a ver a milagrosos armados. La otra opción que hay es que... Yo voy a decir ahora. ¡Aló! Buenas. ¡Ey! Lechuga. ¡Ey! Hay dos cosas. Ah. Una, se te salvó uno de debajo de la patana. ¿Quién? Oh, el de ayer, al que tú invitas al amigo tuyo. No, el amigo mío me escribió y me dijo, la entrevista sigue. Pero él ya no va a poder hablarte bien de eso porque ya cualquier cosa que tú le preguntes a futuro, ya, él no va a estar ahí. Es que tengo entendido que lo van a dejar, él va a hacer doble función. Tengo entendido que lo van a dejar nombrado ahí también. Perfecto. Y otra cosa, yo no sé dónde vive ella, en qué parte que tenga que ver con el sur, porque por mi casa se va la luz de vez en cuando. Acuérdate que tú hay un programa dirigido a los sectores A, B. Mi amor, te digo que en Naco se vive yendo la luz. Eso es mentira. Tú eres enemiga del Estado. Eso es lo que tú eres. Para nada. Soy amiga del Estado. Ahora, un sábado en Naco se va la luz seguro. ¿Un sábado? No, un sábado. Y en esta semana duró muchísimo tiempo sin luz. Es que Milton parece que sabía que se iba, entonces, déjame sabotear. Saboteemos Naco. Mira, Lechuga, tú diciendo eso, ¿qué ha hecho milagros en cultura? Absolutamente nothing. Señores, algo tuvo que haber hecho. Ella agarró, ella está haciendo la misma política cultural que se ha, errada, que se ha hecho siempre en República Dominicana con todo el respeto del mundo. Digo, ¿cuánto ya duró porque ella primero estaba en comunicación? En comunicaciones, graso error. Ahora, ¿quieres más política cultural? Claro. ¿Te gusta, verdad? Te entretiene, ¿eh? Yo te voy a decir la verdad ahora. Dila. ¿Cuentan la leyenda? ¿Qué? No me crean. No te creo. Es una leyenda urbana. Que originalmente la propuesta de Luis como candidata vicepresidencial era milagros, hermano. Sí. Aunque tú pongas cara de yo no fui. Pero ahí está como un moch, ¿no? ¿Eh? Que no, que no pegaba. No, no, no. Por ahora te voy a decir qué fue lo que pasó. La propuesta original era milagros, hermano. ¿Cómo? Como candidata vicepresidencial en el dos mil veinte. Pero, según la leyenda, cuentan los corillos faranduleros, los duendes que andan en las calles. Ajá. Supuestamente. El empresariado si baeño se le paró en dos patas a Luis porque lo estaban apoyando de a duro y así se fue demostrado y le dijo, no. He aquí que yo quiero que tú te pongas. Y míralo, y mira por qué. Y mira, se ha destacado. Y mira cómo, y mira cómo ese movimiento ha sido bueno. Sí. La Jeva es tremenda gerente y ha resuelto miles de problemas Raquel Peña. Ajá. Desde la vicepresidencia de la República. Es más, me atrevería a decir que es una, es la vicepresidenta o el vicepresidente, como usted le quiera buscar el nombre, masculino o femenino, ajá. Que más ha trabajado en República Dominicana y que, y que no ha sido, un puesto porque sí. ¿Cómo? Es verdad. Analiza todo. Desde don Jacinto Peinado no se veía una, una vicepresidenta tan activa y tan proactiva para el país. No sé, la verdad. Habla conmigo que yo soy la historia moderna. y para colmo, esa mujer siempre está intacta. Claro. Trabajo, pero me voy intacta también. Lo que pasa con Milagro, mi adorada Milagro, mi adorada diva, fue lo siguiente. ¿Qué pasó? Milagro se montó mucho en el tren de, de, de darle fuego al PLD a través de, de, de Che Verenay. Vamos a hablar claro, no lo hablemos disparate. Sí, sí, sí. Entonces, tenía todo su derecho y así lo hizo y fue impactante y mucha gente se montó en su, en su, en su ola. La apoyaron a Milagro y ahí fue que el PRM logra tomar adeptos y, y lograr la contundente victoria que logró en el 2020. No, Milagro fue una pieza clave e importante para el 2020 para el PRM. Vamos a estar claros. Ahora, el error de Milagro, el error de Milagro fue entrar en el poder. Porque Milagro agarraba y decía, voy a ser Che Verenay con heteroide ahora. Porque soy gobierno. Y este es mi gobierno. Mira, mira a María Cela. Este es el gobierno de María Cela también. Claro, bebé. María Cela está así de comercial. Es más, yo creo que a María Cela le van a tener que dar una hora más en esta noche de María Cela. ¿Cómo va a ser? Claro, está llena de comerciales. ¿Por qué? ¿Qué hizo María Cela? Yo te apoyo. Claro que sí. Cuenta conmigo. Pero yo sigo en lo mío, en lo que yo hago bien. Claro. Y María Cela se está ganando su moña con todo su derecho ilegal. Porque es legal lo que hace María Cela. María Cela está haciendo algo legal que anuncio de comerciales. Y se está ganando su moña haciendo lo suyo. Milagro. Vamos a estar claros. Milagro llegó a un cuarto al Estado. Pero Milagro agarró y en vez de agarrar y decir me voy a quedar con, voy a ser chévere ahora con heteroides para tripear. Una vaina, voy a hacer una sola cosa. A las once de la noche. Y lo voy a, es malo, hasta lo puedo grabar en la tarde. Es para bufiar. Y Milagro se hubiera ganado su cuarto feliz de la vida trabajando y no se mete en este berenjenal. Bueno, pero espérate porque ella quiso ser arriesgada, ella quiso hacer algo diferente. Ella lo mejor fue con una mente de cambiar. En el Estado tú no te la puedes arriesgar y imagínse en países como estas repúblicas bananeras. Por ejemplo, Milagro agarró y se mete en el Dicón, la dirección de comunicaciones de la presidencia. Eso es Satanás heredia. Ahí tú tienes que bregar, no es bregar con Lechuga ni con Julio Martínez Pozo ni con Alvarito en ese momento que estaba vivo todavía. Es bregar con el país en comunicaciones y con prensa. Tú no eres de ahí, tú no eres de prensa, tú no eres de comunicaciones populares. Entonces, ella abarcó todo y no pudo lamentablemente tirar para adelante. Entonces, si ella quería ser directora del Dicón, ¿qué tú agarraba? Lo que tuvo que hacer después porque no podía más. Daniel García Archival en prensa, dirección de prensa. Fulano de tal, repartir las posiciones y que ella fuera la cabeza del baile. Hasta la vocería ella tenía, ella tenía la vocería. Ah, sí, ella era la que hablaba. Lo que hace Homero Figueroa actualmente, que lo hace excelentemente bien, ella lo hacía también. Milagro lo hacía todo. No, Milagro, Buque es un vocero. Claro. Y usted es la directora del Dicón, pero fulano es el vocero. Gente de prensa. Entonces, me la acorralaron a mi querida Milagro, me la acorralaron, me la pusieron a brincar, a brincar acerca. ¿Y qué hizo? Se le sentó al presidente. Ahí la mueven para cultura. En cultura no ha pasado nada. En cultura tenemos el mismo modelo de siempre con uno que otro de y para tico. Pero nada de impacto. Señor, un ministerio de cultura en cualquier país del mundo es el ministerio de cultura. Es una vaina representativa, es una vaina importante. Menos aquí. Aquí la gente cree que cultura es ya llegó febrero con su carnaval y hacerle una oda a las hermanas Mirabal. ¿Ya? Me cago en el modelo que venimos llevando desde siempre. La gente cree que cultura es carnaval y eso no es así. carnaval es cultura, ¿no? Sí. No solo eso, pero es cultura. Pero créeme a mí, si hay una persona que le ha sacado provecho a los carnavales en este país, soy yo. Vivo de los carnavales en el mes de febrero. Pero no es solamente carnaval. No, claro. Es de todo y no han sabido sacarle provecho. Entonces, suena en los corillos faranduleros que hay dos opciones en cultura. ¿Cuáles? Que serían Milton Cordero Lechuga. No, a mí no me van a tomar en cuenta para esa posición porque realmente sería lindo. Sería re lindo. Si me lo dan, me lo jondeo. Ahora, ¿tú sueltas esto si te lo dan? No. Claro que sí. Ni muerto. Antonio no me lo permitiría y Sofía tampoco me lo permitiría. ¿Dónde va Lechuga? Desgraciado, ¿qué decías ahí? Pero entonces, ¿quiénes suenan para ese puesto? Manuel Jiménez y en su defecto, pero no es un defecto porque también está sonando fuertemente, Farideh Raful. No puedo hablar, no, 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 yo no voy a ser eterno, ¿eh? Yo no voy a ser eterno. No me imagino a Farideh ahí. Ah, yo sí. Sí. Farideh tiene las condiciones para ser ministra de Cultura. ¿Eso decían de Milagro? ¿Eh? ¿Eso decían de Milagro? No, para nada. ¿No? No. Ah, bueno. Y Manuel Jiménez, para nada. Y Manuel Jiménez, y Manuel Jiménez pudiera ser un gran ministro, pero Manuel Jiménez tiene un libro que nada más no entiende él. Manuel Jiménez, no lo conozco. El que era alcalde de Santo Domingo Oeste. Ah, pero él no dice que lo odian. No, 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 para nada. Para allá, en Santo Domingo Oeste. Que Dios Tacio le ganó. Claro que sí, ese era el que acababan aquí en el programa. ¿Eso no es? Vamos a hablar claro de la chuga. A mí no me mare. Es el que acababan aquí. Yo no sé, no lo conozco. No sé cómo hizo su trabajo. Sí, no, no, horrible. Ahora, los oyentes de Paratellá lo acabaron. Nuestra legión de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Oeste, odiaba a Manuel Jiménez. Ok. Sí, por eso es porque Dios ganó. Dios ganó gracias a este programa. Dame un bebé de agua. Y una pregunta, ¿es obligado a ponerle un puesto al que tenía puesto? No, no es obligado. ¿Tú me entiendes? Mi pregunta. No es obligado. Ok. No es obligado. Y además, recuerda que es por tu aporte. Claro. Tú tienes que aportar en la campaña, o con voto, o con cuarto. Vamos a hablar claro. Ay, no. Yo lo voy a hacer eterno. Pues tú no vas a aportar, te lo he dicho, ¿estás aportado? Yo estoy para que me aporten. ¿Estás aportado? Mírame, mírame, mírame. Yo estoy para que me aporten. Ah, bueno. Yo necesito que me aporten a mí. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué voy a aportar yo? Con los oyentes de Paratellar, que ayuden, para que tú seas ministro. Más voz. Aquí nos dice, oye, yo he volado, estamos hablando de las siete. Dos bloques de comerciales atrasados tenemos. Para tardar, porque ellos son los que pagan. Ese es el verdadero gobierno de nosotros. Eso es. En San Jerónimo no se va la luz, Irma. Y cuando se va, es por cinco minutos. Ah, mira, en donde yo vivo tampoco, tengo que decirlo. ¿Tú y yo vivimos cerca? Sí, por ahí no se va. Milagros no ha hecho nada, pero para mí más me da vergüenza Bonnie Cepeda, dice Elizabeth. A mí también. A mí también me da mucha vergüenza. Y mira que está en su derecho, Elizabeth. Él tiene derecho. ¿Y Bonnie Cepeda qué puerto tiene? Viceministro de Cultura. Él fue de los pocos altitas que apoyó a Luis. Ok. Cuando Luis no tenía altita. Sí, es verdad. Ok. Pero el problema de Bonnie es que Bonnie, men, está apoyando a Maduro, en Venezuela, que está en su derecho. Pero a mí me quilla. ¿Él está apoyando o él está picando? Está picando y apoyando a Maduro. Pero está picando, realmente está picando. Bonnie no se mueve de aquí sino en su cuarto. Aquí nos dice una oyente, no digas mi nombre, por favor, Lechuga. Milagros apoyó lo de Van Gogh en la Plaza de la Cultura. Una mujer viajada que sabe muy bien que eso, lo de Van Gogh era un disparate. Sí, también, pero ella no, asumo yo que ella dijo a una cosa de Van Gogh, perfecto, vamos a darle el permiso, pero ella no fue la que hizo la producción. Estamos claros, pero también tú, ok, vamos a poner, yo soy el ministro de Cultura, bien. Tú llegas a Irma con una propuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Irma? ¿Todo bien? Todo bien, mire, yo quiero proponerle algo para aquí en su país, entiendo que funcionaría bastante, algo que ayudará a mover a la economía, ayudará a la cultura y es la exposición de Van Gogh. ¿Ha ido? Pero. ¿La conoce? Pero la es inmersiva. Sí, la es inmersiva. Pero la que está en Nueva York, la que está en Sao Paulo, la que está en París. Ella no hizo esa pregunta. Porque ahí yo te respondería, yo fui a la de Sao Paulo y es maravillosa. ¿Es esa misma? Tú dirías, tú preguntarías. Yo te pregunto, ¿es esa? Bueno, sí, pero la versión. No, está aprobado. No está aprobado. Porque o es, o no es. Pero depende, porque si esa persona, el ministro, le dijo de que, bueno, yo lo que tengo son tantos, ¿qué tú me puedes dar? Bueno, yo te puedo dar Van Gogh, versión. Y te abro la vaina de la sala de la cultura, también. Mal. ¿Qué fue? Me escribe Georgie Cuevas. Lechú, hay unos bocineando en el fondo. Dile que se moderen. ¿Quién? No sé, brother. ¿Bocineando? Hay una gente que está llamando, apoyando a miñito y vaina. La pone. Yo estoy aquí también la viendo. ¿Su parte? Nos escribe acá, Luz. ¿Qué dice? Buenos días, de acuerdo con Lechuga, la vicepresidencia, se ha destacado, es su desempeño, y su desempeño es excepcional. Eso es correcto, herida mía. Nos escribe ahora, Tito, el de los Mina. Buenos días, Lechuga, Irma. Excelente elección, la del joven Carlos, para la juventud, excelente. milagro, muy trabajador, muy trabajador. Deja ir a manifestándose, Hansel Martínez, dime Hansel, hermano. Buenos días, gobierno de la mañana. Hola. Barrastrero, te vas a sacar. ¿Cuándo vas a quitar al señor Ito Bisonó? Con Ito no te metas. Ito es mío. Pero él no ha hecho un buen trabajo. Excelente trabajo. Además, el presidente y el que mantiene a los ricos afilados, en línea. Ah, bueno. Sí, cuidado con Ito. Porque la fórmula nunca llegó en cuatro años, ¿eh? Eso fue al principio. Eso lo digo. Profesor, yo lo voy a decir de esta manera, y entiéndalo, todo el que quiera entenderlo, de esta manera. No es lo mismo estar fuera del gobierno que estar adentro. Cuando usted está adentro, es que usted sabe qué clase de lucha va a condenar. Milagro, no sabía la lucha que iba a coger, cuando se metió, ahí está corriendo lucha. Este tigre, ¿cómo que se llama? Estaba en educación anteriormente. Un lío y para afuera. Ahora está escondido. Ito Bisonó. Ah, sí, la fórmula de Ito, y ahora nadie quiere saber de Ito. La única verdad que sabemos es que un buen ministro solamente va a ser bueno cuando él haya pasado su gestión y no haya pasado ningún problema y haya hecho cosas relevantes. Después de ahí, todos los demás se guayaron, olvídese. Eso pueden ser llamados malos ministros y que no lo pongan otra vez en ninguna otra página. Que se vayan para su empresa, que se vayan para su trabajo, hagan lo que le dé su bendita gana. Excelente, hermano. Pero, por favor, la próxima vez graba el mensaje desde... ¿De dónde? Desde un lugar menos bulloso. Nos escribe Carlos, nos dice el hecho, invita a Milagros para que se defienda. Ella no va a venir. Farideh va para educación, ya empezó a visitar escuelas. Entonces, aquí estás hablando para educación, que tomó fuerza en estos días. ¿Quién? Eduardo Yayo Sanzlo Batón. Ah, mira. Ha tomado mucha fuerza eso. No sé si es real, pero si Eduardo llega a esa posición como ministro de educación, el país gana tremendo ministro. Ahora mismo está Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Por cierto, hoy se trae la Cobra Kai. La primera de tres de la última temporada. Más. Lechuga, referente a cultura, voy contigo. Tú sabes que, analizando y analizando, da tristeza que en el único lugar que tuve belleza de representaciones culturales en los Rizal, sin embargo, para uno ver esa expresión cultural así en el día a día, es difícil, tiene que ser como tú dices, así mismo, una fecha patria, que uno ve eso. Pero qué bonito pudiera ser que se movilizaran. Hay muchos artistas buenos que pueden representar bien linda la cultura. De hecho, en cultura, fíjate que eso me llamaba la atención, que para tú ver esa representación histórica a través de los artistas, de esa representación de nuestra cultura en los Rizores, pero después es muy raro uno ver eventos donde uno pueda ir, llevar a los niños a conocer nuestra historia, a conocer nuestra cultura. Entonces, eso sí, van como lento. Mira, por ejemplo, el festival calle, cultura no lo ha apoyado que este fin de semana. Entonces, dime, ¿de qué tú me estás hablando a mí de cultura? Presidente, llámeme. ¿Hubo acercamiento? Llámeme, nombreme asesor cultural del próximo ministro para yo decirle por dónde tiene que irse. Tengo la llave. Lo odiamos, claro que sí, odiamos a Manuel Jiménez. El Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, parece una zona de guerra. Cuando tú vas a coger San Isidro, hay una mujer, una luchadora, hay un tanque de guerra, hay un puerto militar, cuando eso pudo haber sido fácilmente un buen parque recreativo, área de picnic, bla, 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 bla. Cuando tú coge San Isidro que va para allá para los moteles, hay un helicóptero, otra vaina, vainas revolucionarias, parques revolucionarios, estamos en guerra, eh, mi amor. Lo odiamos. No faltó media acá, lo odiamos. Yo me acuerdo, yo sé. Yo me rompió ahora, yo me acabo de romper ahora mismo. Déjame ver, acá. Creo que aquí somos primados de América, señores, aquí no hay turismo gastronómico, no hay turismo cultural. Mi hermano. ¿Es tu hermano? Mi hermano. En cultura, Guillermo Cordero, Milton Cordero, todos los corderos. Los corderos, ponen a un cordero ahí y cambiamos la jugada. Última que tenemos en la pausa y acabo de sacar la programación. Buenos días, buenos días, Lechuga Irma. Es bueno, ¿qué te digo, Manuel Jiménez? No lo odiamos tanto, pero queremos que se mude para otro sitio, para que ni pertene que es Santo Domingo Este. Ya, como te digo esto. Oh, Dios. Por el que ha ahogado a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Eh, aquí. Lechu, usted que debería de estar en cultura o asesor, como usted dijo. Usted tiene una legión. No lo van a ser. Activa su legión, vamos a hacerle una gente que daba al precio en sus redes. Sí. Oh, oh. Lechu asesor. Yo no quiero ser ministro. No, pero tú puedes que se contacten con usted. Mira, como hizo Ramón Tolentino, él subió un post, no sé si lo viste, por esta vía le pido al presidente de la República Dominicana Luis Abinader, que en los derechos que están saliendo, me pongo a la disposición a un cargo público pero honorífico y solo que debe ser Yo no, yo cobro. Una institución adscrita al Ministerio de Defensa o la Policía. Mira, y él subió su foto. El Tolentino baja ahí. En verdad, él sería bueno. Él bajaría bien ahí. Claro. Se me ha perdido un comercial, Irma. Ay, ay, ay. Hualqui, mándame a uno de los muchachos de programación que saqué una pantalla sin querer y no encuentro la carpeta. Mira, ¿qué te estaba diciendo? No, eso, que hagas como hizo Tolentino. ¿Tú crees? Ah, sí, mira, tú sos de tu foto mirando de lado y le pide al presidente públicamente. Ahora, seguro muchísima gente le mira, 14 mil comentarios tienen. Yo me imagino la gente apoyándolo porque verdaderamente él hace un gran trabajo. En su parte policial y buscando investigación. A mí me gustaría hacer lo mismo, asesor en materia cultural. Es que cultura está falta de asesor y de gente que aterricen. Por ejemplo, cuando Fran Elía Raineri, presidente del grupo Punta Cana, piensa en cultura, ¿en quién llama? ¿A quién llama? A ti, yo lo sé. Es a mí que me llama. Claro. Lechu, mira, tal cosa, ¿qué tú opinas? Y yo le digo, no, Fran Elía, bro, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Pues debería hacerlo público eso, el señor Fran? Decir, mira, mi asesor es lechuga. No, porque la gente no lo sabe. No hay que hacer eso. No, para nada. Carlos Graveley, director de promociones de Brugal. Cuando piensa en cultura, ¿a quién llama? A ti, a lechuga. De una vez lechu, mira, tenemos que topina de esto, viejo. Entonces, tenemos que empezar a mover las cosas como son. Ahí me llamó Mario Dávalos el otro día. No relajes. Mira, le he hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Dile que no se vaya. ¿Es él? Que no se vaya. Pero él va por una entrevista. Ah, no te vaya. Que no se vaya, que no va a hablar. ¿Tú te vas? Déjame ir a la pausa, espérate. Déjame ir a la pausa, es que yo hay una gente que toca hablar con él. Vengo ahora, vengo ahora. Es una pausa, vengo ahora, entra Manolo, tranquilo. No lo vienes.